Joyas y roba Joyas y roba fina te van a comprar Dales tu cariño, deja todo atrás Es la nueva vida que puedes comprar Dales tu cariño, deja todo atrás Es la nueva vida que puedes comprar Somos las reinas del barrio Somos las chicas que damos amor Joyas, dinero y regalo Dámelo todo y tú ya yo soy Toda tu belleza te van a admirar Y si no la tienes te van a operar Dales tu cariño, deja todo atrás Es la nueva vida que puedes comprar Somos las reinas del barrio Somos las chicas que damos amor Joyas, dinero y regalo Dámelo todo y tú ya yo soy Joyas y roba yo quiero tener Dámelo papi te voy a querer Viajes caros tú me vas a dar Dámelo papi yo te voy a amar Joyas y roba yo quiero tener Dámelo papi te voy a querer Viajes caros tú me vas a dar Dámelo papi yo te voy a amar Yo soy